En septiembre pasado, Olivia Newton-John declaró que le habían diagnosticado cáncer por tercera vez en tres décadas. Así, la cuatro veces galardonada con el Grammy, que cumplió 70 años ese mismo mes, había revelado al noticiero australiano Sunday Night que los médicos le encontraron un tumor en la parte baja de la espalda en 2017. Luego de algunos meses de ausencia pública, y de falsos rumores que alertaban sobre la salud de Newton-John, el mánager de la actriz y cantante tuvo que salir a desmentir que le queden semanas de vida. Gris fue su gran éxito en el cine, con John Travolta, en 1978. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En los últimos días, trascendió mediáticamente desde Australia y Estados Unidos, que a la estrella del filme Gris que protagonizó junto a John Travolta en 1978, le quedaban, solo unas semanas de vida. Sin embargo, su mánager hizo un anuncio inmediato, Olivia no se está muriendo, estaría bien que tuvieran fuentes más confiables, en vez de leer los tabloides, agregó Michael Caprio, representante, al medio británico de Daily Mail. De acuerdo a una fuente del portal estadounidense Radar Online, las funciones corporales de Olivia parecen estar cerrándose. Pero también indicaron que la cantante, intenta resistir, hasta la boda de su hija, Chloe Latanzi, diseñadora de moda de 32 años que próximamente contraerá matrimonio con James Driskell. A su vez, este informe fue replicado por sitios web australianos y estadounidenses, Olivia Newton-John actriz y cantante. A. P. Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992, y le realizaron una mastectomía parcial y una reconstrucción. En 2013 le diagnosticaron nuevamente cáncer de mama, estoy tratando al tumor de manera natural y está bastante bien, declaró ella. La protagonista de Gris, además, reveló que para el dolor toma, aceite de cannabis, hecho con la marihuana que su esposo cultiva en California. Además, le hicieron radiación y le quitaron el azúcar a su dieta, creo que le voy a ganar comentó. Y agregó que espera que en su natal Australia se legalice la marihuana medicinal. Archivo Clarín. ¡Gracias por ver el video!